En primer lugar, yo quiero agradecerles a ustedes por habernos permitido llevar los niños al Centro de Integración e Identidad Ciudadana Juan Domingo Perón. No hubiera sido posible si muchas de ustedes no hubieran tenido la buena voluntad de destinar una semana de su agenda, de su vida familiar, para llevar a los chicos a ese Centro de Identidad. Porque muchos, o la mayoría, estaban de vacaciones y lo mismo lo hicieron. Sé que compartieron una semana de mucho cariño, donde los chicos se sintieron contenidos por la tarea del Centro, pero porque su señorita, su docente, su maestro, estaba al lado de ellos. Así que yo quiero transmitirles el profundo agradecimiento. Algunas docentes me han dicho, ¿y cuándo va a abrir el Centro para que vamos las docentes? Bueno, no sería descabellado pensar que en algún momento podíamos plantearnos que puedan disfrutar de algunos días ustedes. Lo que pasa es que son muchos. Son más de 12.000 docentes y no sé cómo podríamos hacer, pero bueno, habrá algún modo en cuestión de que nos sentemos a discutir. Lo primero que quiero decirles es que estamos verdaderamente convencidos de que si no incluimos más y más niños, más y más jóvenes, más y más adultos al sistema educativo, no vamos a ir por buen rumbo. Por eso es que todas las políticas que vamos tomando desde la gestión de gobierno tienen esa mirada. Que los chicos tengan un guardapolvo para ir a la escuela, en las escuelas públicas, los de la primaria, hace a esa inclusión. Hace a que todos vamos iguales, porque debajo del guardapolvo nos podremos poner dos camisetas, un pullover del color que tengamos, y por arriba va el guardapolvo. Pero, miren, no hay lugar más igualador en la sociedad que la escuela, en donde todos tenemos que ser iguales, porque todos estamos teniendo la misma oportunidad. Y la vestimenta no es un tema menor. El que el chico vaya, el que tiene más, el que tiene menos, el que tiene por la mitad, pero que vayan todos con su guardapolvito, como en definitiva fuimos todos, cuando éramos chicos, y en verdad no se nos cayó nada. Y que además podamos hacer el esfuerzo de comprarles el guardapolvo, para que los papás nos puedan gastar, también, hacia la política de inclusión. Y quiero decirles a todos los docentes lo que siempre digo, yo admiro mucho la tarea docente. Admiro mucho la tarea de los docentes comprometidos, que demuestran con el accionar diario, que además de ser trabajadores, porque en definitiva todos lo somos, tenemos una vocación para tal o cual cosa. El que es médico para ser médico, el que es policía para ser policía, el que es docente para ser docente. Por algo nos inclinamos para eso. Y eso se refleja. Se refleja mucho en la actitud de los chicos cuando uno entra a la escuela. Se refleja mucho en el estado de las escuelas, año tras año. Y me voy a detener un poquito acá, porque les quiero pedir que pensemos entre todos, ¿qué podemos hacer para cuidar un poco más las escuelas? Porque he visto escuelas que yo las he visto el año pasado, con sus baños nuevos, totalmente renovadas. Puedo decirles que tenemos las fotos. Y hoy las hemos visto totalmente, no se me ocurre otro término más que, vandalizadas. Y tenemos que trabajar como sociedad, los docentes, el gobierno, los papás, los alumnos, entendiendo que es un bien público. Y que decir bien público quiere decir que es bien de todos, no bien de ninguno, como a veces se visualiza lo público. Que pensemos cuál es la estrategia para estimular al cuidado de nuestras escuelas. Nadie dice que no sufran el deterioro común de un establecimiento donde pasan por día más de mil jóvenes. Pero una cosa es el deterioro común y otra cosa es la destrucción. Veamos cómo podemos trabajar. No sé, yo decía, hagamos un concurso, hagamos algo que nos estimule a cuidar la escuela. Y en eso yo estoy segura que ustedes, que son las que están al lado de los alumnos, van a tener mejores ideas que nosotros. También me parece que es importante que en esto de la inclusión, trabajamos fuertemente, veo muchas señoritas del nivel inicial, el incluir el nivel inicial como obligatorio. Y por eso la creación de tantas salas de jardines de infantes. Muy pronto comenzamos, acá en Capital, 14 jardines de infantes nuevos, la construcción que por decisión de la Ministra de Desarrollo Social, porque los fondos vienen de allí, les sugiere que estén terminados antes de fin de año. Y eso significa que muchos niños se van a poder incluir. Pero también significa que muchos docentes del nivel inicial, muchos jóvenes que están terminando el nivel inicial, van a poder tener trabajo. De la misma manera, como lo decía el Ministro Arisa, que las 34 escuelas rurales de nuestra provincia significaban trabajo para muchos docentes que no lo tenían. Y yo quiero pedirles a ustedes los docentes que defiendan esas políticas de gobierno. Porque no importa si van 50 niños o si van 30 niños, la educación es un derecho. Que esas políticas se sostengan a lo largo del tiempo y que no volvamos a lo que fue en algún momento empezar a achicar la educación porque no era rentable tener un docente porque eran poquitos alumnos. Porque es el derecho de todos. Entonces, que sostengamos esas políticas que significan más niños estudiando, pero también más docentes trabajando. En esto de los puestos de trabajo, hoy puedo transmitir, porque me acercaron a la mañana una muy buena noticia, el índice de desocupación del cuarto trimestre del 2014, medido con el último trimestre de los últimos años, del 2006 a la fecha en la provincia de Catamarca, fue el más bajo del 2006 al 2014, hecho con las mismas estadísticas que se hicieron siempre, son números que yo no los invento, son números que pasa el servicio de estadísticas y censos. Y eso tiene que ver con la generación de puestos de trabajo también en la educación. No voy a decir solamente en la educación, pero también en la educación. Estamos en este momento tratando de acordar con el gremio docente el incremento salarial. Yo quiero decirles que nunca tenemos que vernos como que estamos en la vereda del frente, porque en realidad todos formamos parte y construimos esta Catamarca, cada uno en el lugar que le toque. Estamos haciendo un esfuerzo enorme para subir los sueldos más bajos, que en general son los de los maestros, incrementando también los otros, pero tratando de levantar un poco el nivel de los salarios más bajos. Y estamos haciendo un esfuerzo enorme. También está puesto en la discusión salarial el reconocimiento a algunos docentes que durante años y años no se les reconoció la zona como son los docentes del secundario de las zonas verdaderamente inhóspitas y rurales de las que tiene nuestra provincia, a donde es muy difícil llegar y acceder para dar educación. En este trabajo conjunto que tiene que ver con los salarios, también tenemos que trabajar en lo que es el ausentismo o el presentismo docente. Y en esto seguramente todos los que están acá son los que más cumplen, se me ocurre, no sé, o no, no sé, la verdad. Y yo creo que en todas las áreas hay ausentismo. Y creo que hay áreas que realmente son muy difíciles. Ejercer la medicina, ser enfermera en un hospital, estar con el dolor permanentemente, por ahí también en zonas inhóspitas como las que tienen los docentes. No es fácil y hace que por ahí haya más ausentismo. Se me ocurre que en el área docente también, pero me parece que el ausentismo ya pasó todos los límites. Nosotros tenemos en el área docente más del 30% de ausentismo. Y eso significa dos cosas. Por un lado, la desigualdad entre el docente que trabaja y recibe la misma retribución que el que no trabaja. Y entonces terminamos mirando y para qué cumplo si el que no cumple tiene los mismos beneficios del que tengo yo.